Hola amigos de NEXT, en esta oportunidad vamos a vincular nuestra cámara inteligente al aplicativo NEXT Home, como pueden ver esa es la cámara PTZ, pero les recuerdo que el proceso de vinculación aplica igual para la PTZ y la cámara fija. Comenzamos, abrimos el aplicativo NEXT Home, vamos a adicionar un equipo, entonces presionamos donde está el símbolo de más, aquí vamos a seleccionar el dispositivo que vamos a vincular, para el ejemplo es la cámara inteligente, recuerden es el mismo proceso para ambas cámaras, la PTZ y la fija. Aquí vamos a escuchar que la cámara está emitiendo un sonido de forma repetida, eso nos indica de que la cámara está en modo de vinculación. Cuando escuchamos ese sonido, vamos a presionar donde dice siguiente paso. Nos va a solicitar que ingresemos la contraseña de nuestra red inalámbrica, recuerden, solo admite frecuencia de 2.4 GHz, una vez yo ya ingrese la contraseña de mi red inalámbrica presiono donde dice confirmar. Después se va a generar un código QR para que la cámara lo pueda leer, este es el código y lo que yo que tengo que hacer es presentar este código a la cámara, escuchar ese otro sonido y cuando se escuche ese sonido presiono oír el tono de aviso de lectura del código QR de la cámara. Ahora, se inicia lo que es el escaneo de la cámara, la vinculación hacia mi router. Como pueden ver, una vez que ya se hizo este escaneo, yo puedo colocar la etiqueta. Recuerden que esta etiqueta es muy importante para poder identificar los dispositivos. Cámara y le voy a poner donde yo la voy a ubicar, si es en el cuarto, si es en la sala, si es en la cocina, etc. O en la oficina, etc. Entonces, yo le voy a poner cámara, sala. Y presiono guardar. Después presiono finalizado. Y la cámara, ya me va a empezar a dar lo que es el video, en donde yo puedo tomar fotos, hablar. Recuerden, tiene audio bidireccional. Podemos grabar, reproducir videos. Como es la PTZ, también puedo moverla desde el aplicativo. También puedo encender las alarmas. Recuerden que la cámara también tiene detección de movimiento. Yo la puedo encender aquí. Si es todo el día o ciertas horas. Y ajustar la sensibilidad de la detección de movimiento. También puedo encender el control de movimiento. ¿Qué es esto? Es la opción de seguimiento de la cámara. Al momento que ella detecta un movimiento, pues ella, de forma inteligente, va a seguir ese movimiento que se le está presentando. Como pueden ver. También podemos tener la imagen de forma horizontal o de forma vertical. Y toda la información de la cámara y del video. Como pueden ver, es fácil y muy fácil, muy práctico. Es simple y sencillo poder hacer la vinculación de la cámara. Les recuerdo que de esta misma manera se hacen las dos cámaras. Es el mismo procedimiento. Bueno, les invito a los siguientes videos para los dispositivos de hogar inteligente. Muchas gracias y hasta la próxima.